Era las 3 de la tarde cuando se dio aviso al serenazgo de Huancayo. Gladys Villalba, de 52 años, dueña de una tienda ubicada en el pasaje Sánchez Cerro, número 431 en el barrio de Ocopía, denunció que dos adolescentes le habrían sustraído sus productos. Ambas menores de 15 años son las presuntas ladronzuelas quienes habrían sustraído cuatro perfumes de marcas, un paquete de ganchos y dulces del interior de la tienda, quienes luego del robo se dieron a la fuga. Asimismo, los serenos con apoyo de los vecinos capturaron a ambas menores en el Girón Mariscal Cáceres, encontrándoles en su poder dos perfumes, ganchos y dulces. Uno, me falta dos, me falta el gancho y ustedes lo habrán hecho caer, estaba lleno el gancho. A solicitud de la agraviada, ambas adolescentes fueron trasladadas a la Comisaría de Familia, Sección Delitos, para el esclarecimiento del caso. Ambas menores mencionaron vivir en el distrito de Chilca, en el barrio de Ocopía. Sin mostrar arrepentimiento, dijeron que los demás productos lo arrojaron mientras corrían para escaparse.